¡Vamos! ¡Ese es el nuevo Goal del despinto favor! ¡Que es de todo! ¡Tiene más agua! Cuidado, cuidado, que le gusten todos los cabezales! Cuidado, lo que le gusta es todos los cabezales! ¡Cabezales, cabezales, cabezales! ¡Vamos! ¡Véntenle cabezales! ¡Se choca la persona que haga! ¡Vamos! ¡Ven y véntele cabezales! ¡Étale cabezales, muchachos! ¡Étale cabezales! Cuidado, 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 cuidado! ¡Aguan! ¡Core la chica! ¡Ese es elante de otro golo! me me metí el pinche ya no me cae a cabezada, me cae a otro lazo me cae a otro lazo esta la me cae a un saludo llevada un saludo vamos a asegurar a la lección plaza vamos a asegurar de todo esta mi otra cabezada juven ese bala, segure a la me cae a otro ¡Aguas! 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 ¡Ahí está Miguel Barra! ¡Ahí está! ¡Aguas! 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 ¡Cuidado a la gente! ¡Cuidado a la gente!